bonita tarde mi gente estamos aquí enseñándoles parte de mi camino donde hago los ejercicios por la tarde de camino esto es la parte de jauca esto es a los últimos del monte para acá donde se en la jungla y aquí vive una familia bien feliz miren ustedes quieren de esto miren esta casita que linda al final de todo el campo no vive nadie para acá miren qué cosa más linda mi gente si esto no es felicidad y ricura y ser rico pues no hay más naturaleza al 100 naturaleza al 100 para esto es al final de jauca no hay casa por aquí lo que es una casita o dos la brisa del mar se sienta acá así que miren qué lindo jauca al final y de gestos a la jungla en la marea en una casita con amigos nosotros agricultor que siembra miren esta joyos a todos los peyes así que miren qué cosa más linda jauca campo 100% así que gracias mi gente para los que están en fuera de puerto rico y son de santisague nunca en el medio para acá miren esto es jauca mi gente miren qué hermoso jauca el paraíso mi gente miren quien quiere ser más feliz quien es más feliz que esa gente de la misma vida nadie es más feliz así que seguimos en lo sencillo hasta la felicidad así que seguimos en la happened Altos Gracias.